de la Comisión de Energía A ver, lo que muchos quieren saber, ¿se va a poder lograr o no consenso para tener una reforma energética? Bueno, pues lo primero que tendría que darse para que haya un consenso es que inician formalmente los debates de la reforma energética. Veíamos justamente ahorita en las noticias previas que está la reforma política pendiente y hay un acuerdo en el Pacto por México que previo a la reforma energética deberá salir la reforma política en Cámara de Senadores y luego venir a Cámara de Diputados. A mí me parece que para lograr consensos como lo hemos hecho en otras asignaturas como la educativa y telecomunicaciones es importante dar un debate de cara a la gente. Entonces, si este debate se da, yo creo que ya no da tiempo. En este año, en el primer periodo del año que entra, bueno, nadie puede llegar a una negociación con la idea de terminar no negociando. Si el gobierno insiste en modificar los artículos 27 y 28 constitucionales... En este caso, primero, lo que sí se puso ya en la mesa de diálogo es primero la reforma política para luego hablar de la reforma energética. Ese es un acuerdo del Pacto por México, no es nuevo, es un acuerdo previo. E insisto, como la reforma política supongo saldrá hacia la siguiente semana, estaremos terminando el periodo con la discusión de esta reforma política. Aquí lo preocupante es que hay distintas voces que plantean que hay quienes en el PRI y el PAN quisieran sacar la reforma energética en lo que resta del periodo ordinario. Que son ocho sesiones, me parece. Bueno, si fueran normales, entre la semana que entra y la siguiente serían solamente cuatro sesiones. Porque resta la de mañana jueves, pero no está listado ni en la Cámara de Senadores, que sería la Cámara de Origen, ni en la de Diputados. De presentarse este año la reforma energética, lo que veremos es un atropello legislativo que dará el traste, no sólo con la reforma energética, sino quizá con el Pacto por México. ¿Sería tal vez una aprobación si se tiene este año a contrarreloj? Es decir, que ya se tiene que presentar, pese a que no hayan consensos? Sí, que ni siquiera hay discusiones. No ha habido reuniones formales en la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. Yo no veo cómo algunos senadores del PAN y algunos del PRI hacen planteamientos que tendremos reforma energética este año. Salvo que se esté negociando en lo oscurito, estén preparando un dictamen en lo oscurito, y como se dice coloquialmente, a rajatabla, presentaran la reforma energética en dos semanas finales del periodo ordinario, lo cual sería una pésima señal. No sólo para la ciudadanía, que ha estado muy atenta en las encuestas, vemos que la gente está interesada en la reforma energética, sino incluso para los inversionistas. ¿Qué puede pensar una transnacional de una reforma que sale por la puerta de atrás, que llega por la puerta de atrás y sale igual en las últimas sesiones y sin el mínimo consenso? Salvo, insisto, que haya negociaciones en lo oscurito y que haya un planteamiento de parte del PAN y el PRI, y en este caso responsabilidad del gobierno federal de tirar al traste con todo lo que hemos construido en el Pacto por México y decir, preferimos sacar la energética a como dé lugar. Hablando de este escenario que nos podría plantear, y me corrige si no es cierto, el PRD y el Partido Verde podrían con los votos aprobar, es decir, ellos solamente ya con esta votación sí podrían aprobar sin tener ya el consenso. Te refieres al PRI y al verde. Sí. Sí, ellos tendrían numéricamente la posibilidad. Tendrían que ser los tres. Sí, necesariamente. Necesitarían ser todos, excepto los partidos de izquierda, quienes votaran. Yo no sé cómo pudiera pensarse en una votación sin una discusión previa y amplia. La madre de todas las reformas discutiéndose atropelladamente, pasando por alto, no sólo los procesos legislativos normales de llamar a las comisiones, de puntos constitucionales, de energía, sino pasando también por alto reglas que nos dimos en el Pacto por México, en donde habría mesas en donde, estando o no de acuerdo, las tres fuerzas políticas principales del país que firmaron el pacto, pondrían los puntos en la mesa e irían buscando construir un consenso. Si esto se violenta, insisto, pues se estará dando al traste por parte del gobierno federal con el Pacto por México. ¿Y qué pasa si se aprueba? Bueno, nosotros lo hemos dicho, lo aprobó así el Congreso Nacional del PRD. El 80% de los PRDistas dijimos, hay que permanecer en el Pacto por México como un espacio de deliberación y de análisis y de construcción de acuerdo, excepto que las reglas del pacto se violenten y por lo tanto el PRD no debería continuar en el pacto. Esto no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los PRDistas. El propio presidente de nuestro partido está consciente de que esta es una determinación del Congreso Nacional, nuestro máximo órgano de dirección. Y si esto sucediera, ojalá que no sea así. Yo apelo a la sensibilidad del Ejecutivo Federal, del presidente de la República, de su gabinete, de privilegiar la construcción de acuerdos, de seguir avanzando en la construcción de acuerdos que este país requiere y no privilegiar un acuerdo bilateral sin reglas mínimas de democracia y de transparencia que dé al traste con lo que hemos avanzado. El punto sensible también de esta norma es la opción de tener capital privado. ¿Qué se puede? En la situación en la que se tiene en este momento económicamente hablando, ¿se puede trabajar sin capital privado, dejándolo a un lado? Pues sí, la propuesta del PRD justamente dice eso. Hay que dejarle recursos a Pemex. La gente tiene que saber que el 71.5% de los ingresos de Pemex van a la hacienda nacional y una empresa con esta sangría, pues difícilmente se puede quedar con recursos. ¿Qué propone el PRD? Cambiar el régimen fiscal, que era parte de lo que nos acercaba en posiciones con el PRI y el PAN, que el régimen fiscal no puede continuar así. Si cambiamos el régimen fiscal, habría recursos suficientes para inversión productiva en Pemex y podríamos quedarnos con toda la renta petrolera para el Estado mexicano y para las y los mexicanos. Esa es la propuesta del PRD. Eso fue lo que propuso, perdón, el pasado 20 de agosto Cárdenas, ¿verdad? Es correcto. Esta fue parte de la propuesta. Esta es la médula de la propuesta PRDista. El PRI y el PAN Más dicen que la única salida es la inversión privada, que hay que asociarnos con los privados. Lo que les falta decir de cara a la gente es que quien viene e invierte, quiere recuperar su inversión y quiere parte de la renta, quiere parte de la utilidad. Y esto es la privatización del siglo XXI. Compartir la renta petrolera aquí y en cualquier país del mundo es justamente privatizar la utilidad. Cuando ellos dicen que nadie quiere vender un tornillo, nadie compraría un tornillo de Pemex en las situaciones de corrupción que está con la carga fiscal que tiene. Quieren venir empresarios a compartir la renta petrolera. Y nosotros planteamos que puede venir empresarios transnacionales y nacionales a ser contratados por Pemex, pero que guardemos la renta petrolera, la utilidad, la riqueza que nos da el petróleo, que por cierto, más tarde que temprano se va a acabar, para programas sociales, para infraestructura y para soportar al Estado mexicano. Entonces, pues eso es las dos visiones que hay, las dos formas de llegar a un mismo fin, que hoy no tienen todavía un consenso. Cerrando ya para terminar, ¿en qué áreas, con la explicación que me dan, ¿en qué áreas sí se podría permitir que se tenga parte de capital privado? Bueno, la inversión privada podría venir siempre y cuando sea contratada por Pemex. Eso ya sucede. Ya hay áreas en donde Pemex no tiene la expertise y contrata. Ya sea que el capital privado lo invierta y se le pague, o ya sea que haya asociaciones. Pero lo que no podemos permitir es perder la propiedad y la rectoría del Estado. Y justamente eso es el planteamiento del PRI y del PAN. Cambiando el 28, lo que tiene que ver con la rectoría, quitando a los hidrocarburos de área estratégica y dejándola solo en prioritaria, nosotros planteamos que si hay una área estratégica para este país, es justamente los hidrocarburos. Y en el 27, cambiar la parte que tiene que ver con contratos, pero con el riesgo que pasa en muchos países, que con la potencia económica de las transnacionales, el Estado pierda la rectoría y la fuerza que debe tener en áreas tan importantes como esta. Diputado, hay muchísimas más consultas que se tendrían. Va a ser en otro espacio que, bueno, lo estemos molestando también para preguntarle qué es lo que pasa y saber también qué es lo que va a suceder, si finalmente se aprueba y en qué condiciones y si se tiene el consenso necesario. Diputado, le agradezco mucho la presencia. Te agradezco yo a ti, Paula. Gracias.